Una aventura gastronómica culinaria más Hoy vamos a comer comidita peruana Bueno, fui invitado por mis dos buenos amigos Adrián, Adrián Arias, fotógrafo Y creador de contenido también Y Vincenzo, que el hombre es tremendo creador de contenido Y en TikTok y en Facebook tiene muchísimos seguidores Y voy tarde Si hablamos de gastronomía peruana Las sorpresas están garantizadas Y perdónenme si voy agitado Es que en el ejercicio Estamos divorciados Estamos divorciados del ejercicio Estamos peleando Pero ya después de esta comida de hoy Me pongo a hacer ejercicio Bueno, y después de la... Porque hay que hacer otro video, ¿no? Peruanos probando comida colombiana Que los voy a llevar a Sabrosuras Paisas Así que después de ese sí me pongo a hacer dieta Las invitaciones de estos chicos Miren, esto por acá está bien lujoso Bueno, apenas a nuestro nivel Miren las casitas que hay por allá Bueno, no sé si se alcanzan a ver Pero están preciosas Bueno, pues lo malo es que ya encontré el sitio Después de caminar 40 minutos Ah, tal vez sea adentro Sí, sí, sí Avenida Perú Allá está adentro Ahora sí lo encontré Pensé que no Yo creo que hasta ahora están abriendo Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, Adrián? ¿Bienes tú? Bien, con carrosito Pero muy potente Y vamos a grabar un poquito de contenido ahora Muy bien, vamos a ver Estoy bien ansioso Y aquí tenemos a Vinceso ¿Qué tal, hermano? Hermanito, un saludo ¿Cómo estás? Bien, muy contento nuevamente De poder probar la rica comida peruana Claro que sí, cómo no ¿Cómo te sientes tú de probar? Yo estoy nervioso A pesar de que sé que voy a disfrutar todo Porque la comida peruana Al que no le guste Es que está loco Pero estoy nervioso Porque no sé qué me van a poner a probar A lo mejor hemos probado Que lo habíamos probado Ah, ok A lo mejor, quién sabe Ok, ok Pero nada, que venga Vamos con todo Eso promete Bueno, y decir que les voy a dejar Las redes sociales de estos dos chicos Tanto el canal de YouTube Como el Instagram Para que los sigan Y vamos a estar haciendo Por ahí bastantes videitos Y tenemos uno pendiente, ¿no? Que es Probando comida colombiana Probando comida Está pendiente Está pendiente Va a estar bueno, creo yo Porque la comida colombiana es muy buena Buenísimo, buenísimo He comido la bandeja paisa Pero estoy caído ¿Esa no la has comido? Ahí te la dejo Por si me quieres La mejor bandeja paisa Sé dónde está Y te voy a llevar Vamos a ir Vean los amigos de Avenida Perú Ya de entrada Nos recibieron Con sus buenos Nesticón y hielo Ahí están Y Avenida Perú Aquí acompañándonos Así que esto se pone Delicioso Estos rollitos Pues son Unos rollitos Que están reídos En su apoyo peruano ¿Vale? Luego los sentimos Salvo otro Cebolla roja Y así amarillo ¿Vale? Y por encima Pueden poner el puerto Con una mazana fina ¿Vale? Que está acompañado El proceso con Caín Pues disfrútenlo Que estamos contigo Muchas gracias ¿Vale? Muchas gracias Oiga, aquí empezamos Miren unos rollitos Con pollo peruano Que es el mejor pollo Del planeta Lo digo abiertamente Creo que lo he dicho En muchos videos Nos trajeron también Por aquí Una chicha morada Que a mí me encanta Y acabo de probar Esa belleza De cerveza Me encantó Me gustó mucho Pero no les vamos A contar tanto Vamos a dejar Que la gente vaya Al link Que le vamos a dejar Que es el video De ustedes Para que vean El resultado Marco, mira lo que Nos han traído En este momento Unos rollitos ¿Adivina de qué? Bueno, no sé De qué son Yo creo que son Como rollitos primavera O algo así ¿No? Los que tienen como vegetales De pollo a la brasa ¡Ah! ¡Wow! Muchas gracias Ya me gustaron Te voy a ir En los norte Que sean el primero En probarlo A ver, vamos a probar El primero Con permiso Chicos Todo tuyo Bueno, aquí trajeron La causa Dios Esto se ve espectacular ¿Qué te digo? Y que vamos a probar Porque estamos haciendo Un video para YouTube Tento y así que ¡Pah! Ya quiero Yo quiero Probar algo nuevo Y te ha gustado Sí, sí, sí Bueno, a ver Vamos a Yo pensé que conocía Más o menos De la comida peruana Y no Esto nunca lo había visto Bueno, es una causa Tradicional Por decirlo así Pero una variedad De lo que Viene con pulpo Ok Ah, es nuevo Apenas Es nuevo, sí Nosotros tenemos Tres tipos de ceviche ¿Vale? Es el cevichura Que es a base de pescados Y mariscos Lleva langostino Lleva pulpo Y lleva chipirón ¿Vale? Con un andiche de tigre Especial de la casa Acompañado de un camote Glaseado Chiple por encima Chiple de costado Canchita Y chomito ¿Vale? Espero que les guste Picante, chicos Este tiene un toquecito Picante ¿Vale? Nosotros usualmente Damos un toque picante Si el cliente Quiere ser más picante Lo podemos hacer Pero aparte Le damos conmigo a retorno Le puedo enseñar La frase a Marco Marcos, mira Ceviche que no pinta No es ceviche Es verdad A ver, eso también Influye Aquí Bueno, aquí Pues yo han tratado De hacerlo lo más Estándar Estándar A ver, si tú quieres Comer un poco más ají Pues te pueden echar A tu gusto Aquí hay gente que dice Yo quiero mi ceviche picante Pues a lo ser más picante Si no le pica Aparte le damos más picante Ah, ok Pero ahí está Bien Para todo público Sí Yo como peruano No como ceviche Sin picante Yo pescante Bien, bien Bien Pues ahora Un poquito de rocoto Vale, chicos Muchas gracias Es el aclamar El pota Claro, potita Pota Un poquitito de pescadito Y el juguito En la tene cuchara En la tene cuchara Muy bien Aprovecho Ahora te deseo el honor Porque tú si quieres Con esto, ¿no? Vale Mira, vamos a hacer algo ¿Qué? Pescamos Ahí Pescamos Aquí Chapamos un poquito De jugallo De juguete Un poquito de juguete Chapamos Hay que usar jergas En su video Hay que usar jergas Yo no Y Uy Aquí, señor Ahí Wow Sin miedo Ahí, mira Qué rico Mira Pica, pica Si pica Si pica Vamos a probar comida colombiana Que yo Yo he probado un poquito Sé que es buena Pero sé que nos van a llevar Un buen lugar Y el que no va a dejar hablar Y bien, gracias por la invitación De hermano No hermano, gracias a ti por venir Espero que te haya gustado La vida comida peruana Aquí en Avenida Perú Y nada, cuando quieras Vamos a comer más comida peruana Porque hay muchos platos Más que probar Así que gracias por venir Y como te digo Espero que te haya gustado Un placer haberle traído En este lugar Así van Porque van a quedar Vacíos Este fue el momento De despedirme Lamentablemente Se me quedó apagado El micrófono Por eso, bueno Tengo que hacerles El audio ahora Pero muy agradecido Con los chicos Por la invitación El sitio increíble Me encantó Tengo que volver Con mi familia Para que lo prueben Está delicioso La atención Muy buena Los dueños Muy, muy, muy majos La verdad Y ahí les dejo La dirección Para que vayan Y los visiten Bueno, como para irme Más triste El chamba salvaje Hermano Ya Con esto no podía Irte Esto ya era Esta belleza Mira qué presentación Chicos Lo lamento Que tengo que ir Todo Que vaya No No